eeeeeeeeeee ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿No os preguntáis que por qué he entrado por este lado? Si yo ya estaba en ese lado La magia de la edición Es la magia de la edición ¿Habéis visto, no? Lo que he puesto, para no verlo, ¿no? Porque he hecho la tontería Porque es una tontería, ¿vale? ¿Qué diréis, te estás copiando ahora un play? Pues sí, pues sí, lo dijo en un vídeo y dije pues no es mala idea, me voy a copiar Solo he copiado Pues en éste puedo poner cosas He empezado con un clásico, ¿no? Pues ya he llegado Puedo ir cambiando, según como quiera Empiezo con un clásico, ahí, pim pam, pim pam, ¿no? Y ya iré variando, ¿vale? ¿Qué tal, no? Está, yo estoy bien Pues en Twitter, ayer, preguntadme cosas En el hashtag 8TrabajaYa Yo se lo voy a decir, yo desde que soy youtuber, influencer Creador de mierder Pues hablo mejor, yo antes hubiese dicho Y está grabado en muchos oficios Preguntadme cosas, preguntadme cosas Desde que estoy en Twitter y en youtuber Manejo las des estas Muy bien, todo muy bien Pues vamos a hacer las preguntas A través del ordenador, yo las leo y respondo ¿Vale? Pues vale Alba Lops Leo pregunta ¿Alguna vez has pensado en cambiar de contenido? Si es así, ¿a cuál o? Pues la verdad es que Sí y no Es que tengo que tener cuidado como digo esto Porque estoy creando un hype ahí por Twitter A ver, esta la he escogido, esta pregunta Porque Estoy seleccionando bien las palabras, ¿eh? En una semana La siguiente, o puede que la otra Todo es muy confuso Voy a decir algo Una noticia Que está relacionado con esto Que ya estáis pensando Ya estáis pensando ¿Por qué ha preguntado? Cambiar el contenido Si iba a cambiar el contenido No, no voy a cambiar el contenido Es que no quiero decir nada Porque se va a saber todo El contenido no se va a cambiar Me gusta mucho lo que hago Pero se puede Más ¿Eh? Cristian pregunta ¿Qué haces Cristian ahí con la cabeza ahí? Pues vale ¿Harás vídeos? ¿Harás vídeos diarios en algún momento de tu vida? ¿De tu día a día? Pues no Jamás en la vida Nunca Videobloggers Un videoblogger de estos que se graban cada día La verdad es que no Porque yo me levanto Me tomo un café con leche Me vengo aquí Me pongo a buscar información O a grabar si toca grabar O a editar si toca editar Esa es mi vida Si me canso Me entran unas paranoias Como la semana pasada ¿Qué cansado estoy? Pues me cojo una casa a las afueras Y me voy ahí con la piscina Y eso Pero vamos Que en principio Esto el día aquí metido en el En este zulo Viva la vida Porque la vida es inmóvil Es más móvil ¿Por qué no haces el The floor is lava? Te amo weón Saludos desde Chile Ey Triline El suelo es lava No eh A mí esas cosas no eh Es verdad Tu relación con Auron es real El suelo es lava Mierda 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 Tu relación con Auron Es un real Ah estoy yo ahí En la foto La miniatura ahí Me estaba burlando del otro Y aparezco yo ahí ¿Para cuándo casamiento? No, no va a haber boda En principio Yo se lo he propuesto De momento no quiere Yo lo he dejado caer Si no quiere Pues haya él Él se lo pierde ¿No? Eh La verdad es que la relación con Auron Es muy buena Creo que ya lo he dicho En algún vídeo ¿No? Si no además No hubiese hecho dos Dos vídeos Cuatro No en total Claro Dos Dos Cuatro Más la entrevista que me hizo Hemos hecho varias cosas ya juntos Lo cierto es que me lo paso bastante bien Cuando hagamos la Cuando hacemos las colaboraciones Se nota Yo le he dicho Eso sí porque me suena Es que tengo mala memoria Pero me suena Yo haber dicho ya Me divierto cuando hago la colaboración Algo así ¿Vale? Siguiente pregunta Pregunta número Cuatro o cinco La que sea ¿Te quedaste sin idea? Pues no Todo lo contrario Tengo una carpeta Donde tengo todas las ideas Pero Pero Como yo tuve Esta especie Especial Muy especial Pues cuando Esto me No me quiero poner muy No Muy así ¿No? Cuando yo estoy buscando la idea Y digo A ver que voy a hacer esta semana Y empiezo a mirar Y digo Hostia Esta es muy buena Esta me gusta mucho Por el título que voy a poner O por la forma que voy a hablar O por lo que sea Digo Esto está muy lejos De ser family friendly Y esto me está dando bastante rabia La verdad Me está dando bastante rabia Porque Selecciono algo que quiero hacer Digo No Esto no se puede subir Pongo otra idea Se me ocurren muchas cosas Para decir en ese video Tampoco puedo hacerlo Eh No Es falta de ideas No Ideas hay muchas Pero no puedo hacerlas No me dejan hacerlas Viva la vida Y mi aguilucho Y otros sonidos Ochosos Parece una enfermedad Ochosos He pillado unos ochosos Lo siento por ti No, no te preocupes Pues esto es como todo en la vida ¿Vale? Yo me invento un sonido ¿Vale? Me pongo muy pesado Con ese sonido Con esa frase Ahora estoy con el de ¡Es verdad! Me da por algo Y lo quemo Y te hago 10 vídeos 20, 30 A los que sea Y de repente un día Se me olvida Y ya no lo hago Y del mundo Que de vez en cuando Lo voy diciendo No tanto como antes ¿No? Pero Lo voy diciendo Es que tengo un piejo en la pata La pregunta más importante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo mis momentos Como Creo que siempre pongo La pregunta de cómo estás En las preguntas y respuestas Como psicólogo ¿No esto? Pues Tengo mis momentos Vale A veces estoy bien A veces estoy mal A veces pues Hago las cosas con más ganas En los vídeos Los podéis notar ¿Verdad? A veces cuando hago vídeos Y se me ve más flojo Y hay veces que hago vídeos Y estoy todo el rato riéndome ¿No? Por el picho que sé Ese estado de ánimo ¿No? Eso no se controla Hay épocas y épocas La verdad es que Llevo unas dos o tres semanas Un poco más regular Por eso pasó lo de la semana pasada Que si no me seguís en Instagram Muy mal Muy error Seguidme Seguidme En Instagram Por favor Pues me tuve que ir Porque las paredes De este zulo De esta casa Ya se me echaban encima Y es como Tengo que salir de aquí Porque es que no puedo ya Con mi vida Y luego vengo Y estoy a tope de power Otra vez ahí Oh Voy a hacer muchos vídeos Luego hago muchos vídeos Y luego vuelvo a estar Oh que asco de vida Y me vuelvo a ir Y es como un ciclo ¿No? Es la vida Es la vida Que me gusta ¿Eh? No os confundáis Esto de YouTube Y de los vídeos Pero es a veces Esa presión De cuando hablas Y tanta gente Está viendo Y de seguir haciendo gracia Por decirlo así ¿No? Ser gracioso Y eso Parece que no Pero la presión en tu culo La sientes bastante Y hay a veces que no la notas Y es como Vas haciendo vídeos Y haciendo tonto Y te gusta Pero otras veces Otras épocas Empiezas a dar demasiadas vueltas a cosas Y piensas mucho de Cómo hacer Cómo no hacer Esto va a ser gracioso Esto sí Esto no Se te suman más cosas Viene la factura de la luz Con tanta luz Creerme que cuando Creerme Que cuando viene la factura de la luz No soy la persona más feliz De este mundo Vaya historia ahí Que os he metido ahora Os he metido una historia Vaya historia A ver cuando vuelves a los shows Que queremos ver tu cara egocéntrica en persona Los shows Los shows Los shows No está del todo descartado Los shows Está ahí No, es como Como Dios Ahí está, ¿no? Ahí está Si crees Si no, pues no está Claro Es lo que tiene la vida Los shows es como Ahí está Está descartado No No, vamos a decir que no Tampoco se va a hacer Sí o sí ya Tampoco La verdad es que después de De hacer los que hice Que no fueron dandos Hice tres Y el de Mallorca Cuatro Que estuve ahí en la carpa Hablando con la gente Cien persónicas Ahí pim pam ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿no? He hecho cuatro en total Más alguna vez que he ido a shows de Auron Y eso Y ver a tanta gente Y no es de todo lo mío O sea Me pasa algo raro Cuando yo estoy allí Me lo paso muy bien Una vez que me he subido al escenario Es como Es genial No, te lo pasas bien Y cuando se está terminando No quieres que se termine Pero Los días antes Bueno, en mi caso Las semanas antes De que llegue ese momento Lo paso muy mal Tengo muchísima ansiedad Es como Y si la cago Y si me desmayo Y si hago esto Y si hago lo otro Y si no se ríen Y si Uff Uff Entonces durante semanas Semanas antes Suelo dormir muy mal Y lo paso muy mal De los nervios De la ansiedad y de todo Y al final dije ¿Merece la pena? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo paso mal? Mucho tiempo Y disfruto solo Una hora De cuando estoy encima Y del después Cuando se termina Que La sensación que tienes Haberlo hecho Si subo vídeos A Youtube ya es mucho La verdad Así que ahí estoy De momento Pues muy bien Me acabo de dar cuenta Que Porque He parado la cámara Para volver a empezar La grabación Y me he dado cuenta Que no estoy grabando El audio Así que el micrófono Puedo quitarlo Bueno voy a dejarlo Porque me siento raro Sin el micro Aunque no grabe Pero bueno ¿Alguna vez has pegado A alguien en una pelea Del colegio? Esto no sé si lo he dicho En algún directo Pero sí He pegado en el colegio Y en el instituto Y me han pegado palizas también Yo siempre lo digo Es parte del instituto ¿Vale? Vosotros vais al instituto Pues tienes que tener Tu primera novieta Y tus novias Tus novios Tienes que estudiar Y tienes que pegarte Lo siento Pero forma parte del instituto Te pegas Estudias Y te enrollas con la gente Y ¿Te gusta? No la verdad es que no besas muy bien Pues es lo que hay Pero sí Respondiendo a tu pregunta Sí Yo cogí todas las Asignaturas Del instituto Estudiar Pegar Y rollos Novia Yo lo quería todo Quería probar todo Vaya influencer Vaya influencer Que os habéis buscado Yo se lo digo Soy como Un antihéroe Un anti-influencer Soy como Deadpool Un anti-influencer ¿Vendrás a Latinoamérica algún día? Te quiero mucho Pues me gustaría La verdad Solo que de momento No se ha dado la situación Para ir Claro De momento no se ha dado No Yo que sé Nadie me ha dicho Oye Vamos a Latinoamérica A hacer algo Pues nadie me lo ha dicho todavía El día que me lo digan Diré A ver ¿Cuánto tiempo? Que yo tengo que hacer vídeos No me estreses mucho ¿Vale? Y si todo coordina bien Cuadra bien Quería decir Pues voy Y voy a un hotel Y salgo de vez en cuando al hotel Y hago Y la gente Y lo grabo con una cámara Y eso Sí Es dura la vida A veces es muy dura la vida Es contradictoria ¿No? Es como El Joder La vida Si móvil es móvil Carmen pregunta ¿Vas a hacer próximamente Algún proyecto? Que bien que pone la gente las titles Tengo una Una envidia Bueno a lo mejor están mal puestas Pero me impresiona solo el hecho de De verlas puestas En palabras encima Está bien Pues sí Muy Muy Sí ¿Vale? Tengo muchísimos proyectos Muchísimas cosas Por eso me estreso Y me tengo que fugar Irme a Valencia Y fugarme por ahí en una casa Escondido en el bosque ¿Vale? Tengo proyectos Y me estresa todo ¿No? Soy así ¿Qué haría si algún día Triline te fallase? ¿V? ¿A quién acudiría? Creo que quería preguntar ¿Y a quién acudiría? Eso no va a pasar Error La relación que tenemos Él y yo Para que hagáis una idea Si él un día me dice Oye 8 He matado a alguien ¿Vale? Yo le voy a decir Joder tío Ya te vale Es que ya te vale ¿Eh? Pero le tendré que ayudar A esconder el cuerpo Y entre los dos Pues yo que sé Descuartizamos Cortamos Lo tiramos en diferentes sitios Cojo el coche Yo tengo el no Le puedo ayudar Que tú dices No pero eso está mal Porque ha matado a alguien Bueno 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 Ninguna familia es perfecta Cada uno tenemos nuestras cosillas ¿Puedo ser la última pregunta del vídeo? Sí Pues eso ha sido todo Que bien lo pasemos Como lo pasemos Como disfrutar Esperad Antes de iros Que ya os estáis Deja la cruz roja Déjame la cruz roja Arriba a la derecha de tu pantalla Que ya la estás tocando Para Para Vale He subido un nuevo vídeo Abajo Aquí abajo tenéis la descripción De mi nuevo coche De mi nuevo coche Me he comprado un coche nuevo Cuando lo estéis viendo Y preguntéis ¿Es su coche en verdad? Sí Es mi respuesta Es mío Es muy mío Ese coche Es mío ¿Vale? Y lo comprobáis Y cuando os entren las dudas Es mío Es muy mío ¿Vale? Así entre vosotros y yo Tiene Tres mil caballos ¿Vale? No lo quería decir Porque no me gusta esto Decir cuántos caballos Tiene mi coche Porque es como A ver quién la tiene más grande ¿No? Tiene tres mil ¿Vale? Lo quería algo sencillito Y... Y eso ¿Vale? Pues tenéis el vídeo abajo Aquí en la descripción Id Id Ir Y... Y ya verás que bien lo pasemos todos Y dadme un buen like Aquí y en el otro Si queréis Claro No, no es obligado Por aquí no os voy a dejar nada No, no, no Hoy no toca nada Y yo me quedo aquí ¿Vale? Adiós Ha sido un placer estar aquí hoy con... Con vosotros Hasta el viernes ¡Suscríbete al canal!